Muy buenos días, vamos a comenzar con la clase número 12 denominada activación de la respuesta inmune adaptativa. El objetivo general que pretendemos cubrir con esta clase es explicar de manera general para la redundancia los mecanismos de activación tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Y como objetivos específicos pretendemos explicar todos los mecanismos de maduración de tanto los linfocitos T como de los linfocitos B, así como describir la cinética de activación de cada una de las células que participan en la respuesta inmune adquirida y explicar la clasificación o los diversos tipos de subpoblaciones celulares. Para dar inicio tendríamos que mencionar o referirnos a qué es la inmunidad adaptativa. Ustedes recordarán que existe lo que es la inmunidad natural denominada también inespecífica que ya les habrán explicado en clases anteriores. Pero la inmunidad adaptativa denominada también inmunidad específica se va a encargar de reconocer y eliminar de manera selectiva a quién, a un inmunógeno o un antígeno que al cual le está siendo por decirlo así presentado. Este tipo de respuesta permite establecer también la diferencia entre las especies de seres vivos ya que existen diversos mecanismos o diversos niveles de respuesta adaptativa que va a presentar el organismo que tiene un sistema inmune determinado. La inmunidad adaptativa se encuentra presente nada más en aquellos seres vivos vertebrados y los componentes, es decir, los componentes efectores de la inmunidad adaptativa son específicamente los linfocitos y sus productos. De los linfocitos. Ustedes ya escucharon de ellos y vamos a hablar específicamente de los linfocitos B. Que los linfocitos B, una vez entran en contacto con una molécula antigénica, una molécula inmunogénica, van a sufrir una serie de transformación, volviéndose lo que es una célula especializada, que en este caso nosotros la denominaríamos como célula plasmática. Y esa célula plasmática es la responsable directa de producir lo que son los anticuerpos. Es decir, una célula plasmática no es nada más que un linfocito B especializado para producir lo que son anticuerpos. Y en la clase que sí, después de esta, les van a hablar de la gran diversidad de anticuerpos que existen, pero también existen o se elaboran o participan en inmunidad adaptativa un tipo especial de células como lo son los linfocitos T. Y los linfocitos T, estos son importantes porque median muchos mecanismos de la respuesta inmune por la producción de citocinas y otros elementos que dirigen o rigen, por decirlo así, el camino a seguir dentro de los mecanismos de inmunidad adaptativa. Algo muy importante también que se da como dentro de los mecanismos de respuesta de la inmunidad adaptativa es un mecanismo de presentación de antígeno. Ya vamos a ver más adelante que los linfocitos T por lo general solo van a reconocer al antígeno si ese antígeno o esa molécula antigénica le es presentada. ¿Y quiénes van a llevar a cabo este proceso? Las denominadas células presentadoras de antígeno, de las cuales ustedes ya oyeron mencionar, por ejemplo, de los macrófagos con los diversos nombres que reciben por el órgano en que se encuentran y las células dendríticas que son básicamente las principales células presentadoras de antígeno, pero también los linfocitos B cumplen dicha función inmune. O sea que si yo le llegase a preguntar ejemplos de células presentadoras de antígeno que participan en inmunidad adaptativa, específicamente me estoy refiriendo al linfocito B. Pero si es en general tendrían que mencionar además a los macrófagos y también a las células dendríticas, que estos se van a encargar básicamente de digerir, por decirlo así, por diversos mecanismos a un antígeno, es decir, básicamente los fagocitan, acordémonos que la fagocitosis va a ser llevada a cabo principalmente por los macrófagos, pero también es un mecanismo que lo llevan a cabo las células dendríticas y los linfocitos B lo hacen a través de un proceso de endocitosis. Y por cualquiera de los dos mecanismos van a degradar a lo que es la molécula antigénica o inmunogénica y en su superficie, después de todo este proceso, le van a presentar al linfocito T pequeños péctidos antigénicos para que este linfocito T se active y genere un tipo de respuesta en particular. Por esa razón es que allá en la parte inferior de la diapositiva vemos que los mecanismos de la respuesta inmune innata, como lo son la fagocitosis llevada a cabo por macrófagos y células dendríticas, tienen mucho que ver con lo que es la activación de la respuesta inmune específica y por eso es muy importante, por eso ustedes ven de que las respuestas inmunes están conectadas unas con otras. Pero es importante que mencionemos también que la respuesta inmune adquirida como tal presenta ciertas características y de aquí les vamos a mencionar algunas de ellas, las principales por decirlo así. La primera de ellas es la especificidad. Aquí nosotros logramos establecer que cada linfocito, tanto T como B, posee en su superficie un receptor que le va a permitir reconocer un antígeno determinado. O sea que ese reconocimiento no es al azar. Ese reconocimiento es específico porque cada linfocito genéticamente ya está armado con un receptor para un antígeno X. Para un antígeno X. La segunda propiedad que es muy relevante también tiene que ver con la diversidad. Aquí se dice que desde el momento que nosotros nacemos, poseemos una población de linfocitos, tanto T como B, específica para cada uno de los antígenos con los cuales nosotros probablemente vayamos a entrar en contacto durante el trayecto de toda nuestra vida. Se ha logrado establecer que existen por lo menos de 10 a la 10 a 10 a la 12 linfocitos y cada uno de esos linfocitos es específico para un antígeno. ¿Por qué razón? Porque cada uno de esos antígenos presenta un receptor específico. Vean ustedes la gran gama o el gran cargamento de linfocitos que tiene. Y cada uno de esos linfocitos al entrar en contacto con el antígeno para el cual fue formado, ¿qué le va a ocurrir? Se va a activar. ¿Y cómo se va a activar? Generando básicamente clones idénticos al linfocito original. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el, por decirlo así, el linfocito original reconozca al antígeno para el cual fue formado, este linfocito se va a activar y va a producir copias idénticas con el mismo receptor, ¿verdad? Con el mismo receptor para el cual fue formado, con el mismo receptor para el antígeno para el cual fue formado. ¿Y por qué es importante esto? Para la tercera propiedad, que es la memoria. La memoria es muy importante ya que los linfocitos van a guardar en su archivo, por decirlo así, o en su memoria, lo que nosotros denominamos memoria inmunológica, van a guardar ese recuerdo del primer encuentro que tuvieron con el antígeno para el cual fue fabricado o originado. Van a guardar ese recuerdo y ese recuerdo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ante una segunda exposición con el mismo antígeno va a reaccionar de inmediato y va a iniciar una respuesta mucho más rápida. ¿Pero quiénes? No un linfocito que haya estado en reposo, no un linfocito que en este caso nosotros denominaríamos linfocito virgen, sino que entraría o actuaría o montaría una respuesta rápida a aquellos clones que quedaron ante el desarrollo del primer encuentro. ¿Verdad? Ante el desarrollo del primer encuentro. También otra propiedad muy importante es la especialización. ¿Por qué razón? Porque no es que solo se vayan a activar, por decirlo así, las células y se van a producir el mismo tipo, por ejemplo, del linfocito T. Ya vamos a ver más adelante que dependiendo básicamente del antígeno, así se van a producir diversas subpoblaciones. Y así vamos a hablar nosotros, por ejemplo, que existen linfocitos que van a cooperar con una respuesta, pero también existen linfocitos que se van a encargar de destruir al antígeno específicamente. Y ya vamos a entender un poco qué me refiero con eso de las subpoblaciones. Pero para que vean ustedes que el linfocito va a tener la capacidad de especializarse o de ganar, por decirlo así, experiencia para reaccionar. Y esa experiencia se le va a dar básicamente lo que es la memoria inmunológica. Otra propiedad que tiene es que la respuesta que se monta es autolimitada. Al igual que la respuesta inmune natural, que media vez desaparezca el estímulo antigénico o inmunogénico, la respuesta va a ir decayendo. Es decir, el sistema inmune va a ir entrando en reposo. Y algo muy importante también es que la respuesta inmune adquirida va a presentar ausencia de autoreactividad. En la mayor parte de los casos no existe respuesta contra células propias. Vean ustedes, por lo tanto, que la respuesta inmune adquirida es una respuesta inmune, por decirlo así, muy especial. No es al azar, sino que va dirigida específicamente a un antígeno en particular. ¿Y por qué se da esa especificidad? Se da esa especificidad porque las células que participan, que son los linfocitos T y B, van a presentar desde un inicio un antígeno, un receptor, para cualquiera de los antígenos que puedan entrar en contacto con nosotros. La respuesta es diversa porque existe, como les mencioné, una gran cantidad de células que tienen diversidad de receptores para cualquier antígeno que nosotros nos podamos encontrar. Muy importante es la memoria inmunológica porque eso me permite a mí no responder con un linfocito que nunca haya entrado en contacto con un antígeno, sino que responder con linfocitos que quedaron como resultado de un primer encuentro. Es decir, que quedaron como resultado del primer, por decirlo así, de la primera respuesta que se montó contra ese antígeno que entró a nosotros. Y eso es lo que se denomina memoria inmunológica. Especialización, ¿por qué? Porque es necesaria la especialización. Las diversas subpoblaciones se van a formar para responder de una manera determinada y eso va a depender muchas veces de la forma en cómo se va a presentar el antígeno o de la naturaleza propia de cada antígeno. Es autolimitada porque media vez ya no se necesite tener o producir más elementos como anticuerpos o citocinas porque van a ir desapareciendo lo que es el antígeno o el inmunógeno. El sistema inmune va a entrar en una etapa de reposo, pero va a quedar guardada, por lo tanto, lo que es la memoria. Y por esa misma especificidad que tiene, muy difícilmente va a haber enfermedades autoinmunes. Pero dicha respuesta, como tal, la respuesta inmune adquirida, no es que se va a dar de un solo. Hay varias etapas y la primera etapa que se tiene que producir o que se tiene que dar es la etapa de reconocimiento. Acordiéndonos que el sistema inmunológico como tal solo se va a activar cuando reconoce que algo que ha entrado es ajeno. Acordiéndonos que el sistema inmune funcionalmente está, por decirlo así, predispuesto solo a, está predispuesto a reconocer lo propio de lo extraño y solo monta una respuesta ante lo extraño. Si reconoce algo extraño, se va a dar la segunda etapa o la segunda fase de la respuesta inmune adquirida, que es la activación. Y durante la activación se va a llevar a cabo una serie de eventos en el interior de la célula que ha reconocido eso extraño. Se va a dar lo que es la producción de clones, se va a dar la elaboración de las diversas subpoblaciones y por último sobrevendría lo que es la fase efectora. Y ya la fase efectora es responsabilidad de los productos de las células. Y cuáles productos son los que participan en la respuesta inmune adquirida. Son, como ya lo mencioné, los anticuerpos que son elaborados por las células plasmáticas. Y las citocinas y otros elementos que ya vamos a ver más adelante, que son elaborados por los linfocitos T especialmente. Pero recordémonos un poco acerca del origen de los linfocitos. Ya les hablaron por separado de linfocitos T y linfocitos B. Acordémonos que en la médula ósea, que es uno de los órganos linfoides primarios, se encuentran lo que son las denominadas células madre. Pero son células madre de tipo pluripotenciales, ya que a partir de ellas se pueden elaborar o pueden dar origen a una gran diversidad de células. Y esta célula pluripotencial, esta célula madre pluripotencial, está armada con receptores en su superficie. Y dependiendo de dichos receptores, algunas de estas células que salen a la médula ósea, están, por decirlo así, genéticamente dispuestas. Y en ese caso, dependiendo, por decirlo así, de los receptores que esta célula tenga en su superficie, o en algunos casos también de las necesidades que se estén presentando en ese momento, o de las señales que llegaron a lo que es la médula ósea, Estas células pluripotenciales pueden o permanecer en la médula ósea para iniciar lo que es la diferenciación, o desplazarse al timo, y dependiendo del sitio hacia donde estén, así va a ser el linfocito que va a dar origen. Los que quedan en la médula ósea van a comenzar a sufrir lo que es la diferenciación a ese nivel. Y en ese caso, la diferenciación se va a llevar a cabo por diversos mecanismos, por diversas sustancias que están estimulando, van a estar estimulando a esa célula madre que se ha quedado en lo que es la médula ósea, y esa célula madre va a comenzar a sufrir lo que es una serie de transformaciones. Básicamente llegando a lo que es ser una célula B, que después va a dar origen a lo que son las células plasmáticas, y al final ésta va a producir lo que son anticuerpos. Y esta rama de la inmunidad adquirida es lo que nosotros vamos a conocer como inmunidad adquirida de tipo humoral. Pero en cambio, aquellas que se desplazan al timo van a sufrir diferenciación en ese órgano linfoide primario al entrar en contacto con las diversas células que están presentes en dicho órgano, desde la corteza hasta pasar por lo que es la parte medular y salir, adquiriendo lo que son diversos receptores también en su superficie, saliendo ya de lo que es el timo a diversas subpoblaciones con una función en particular. Y esta otra rama es la conocida como rama de la inmunidad adquirida de tipo celular. Ambos vías, la inmunidad humoral y la inmunidad celular, se encargan de regular lo que es la respuesta inmune específicamente, porque dependiendo de cuál predomina sobre cuál, así va a ser el, por decirlo así, el repertorio de respuesta que se va a estar formando. Cuando nos llevamos a cabo lo que son en el timo, en el timo lo que va a ocurrir es lo siguiente. En el timo se va a dar lo que es un proceso denominado eliminación de linfocitos T autoreactivos. Como les mencioné, básicamente los linfocitos, la célula madre pluripotencial que ha salido de la madula ósea, al llegar al timo tiene que atravesar todo este órgano, desde la corteza, pasar por la médula del timo y salir. Pero durante ese trayecto, esa célula que se va a ir transformando en lo que es un linfocito T, va a comenzar a madurar y va a entrar en contacto con células dendríticas y con macrófagos que están localizados en el timo. Y éstas se van a encargar de ir, por decirlo así, reconociendo a dicha célula. Y si en un momento, en un determinado caso, reconocen que ese linfocito T puede reaccionar contra células propias, en ese momento, a nivel central, es decir, a nivel del timo, esa célula es eliminada. Y esa es una de las razones por las cuales, como respuesta inmune adquirida, es muy difícil que exista autoreactividad, ya que en todo el proceso de maduración de los linfocitos, existen elementos que se encargan de revisar, como que le estuvieran pasando un rayos X, para ver si esas células no van a reconocer lo propio. Pero además, en el timo, se va a dar lo que es la generación del receptor en la superficie del linfocito T, que en este caso se llama TCR, que significa receptor de células T, y es el que se va a encargar de reconocer los péctidos antigénicos que le van a ser presentados. Pero además, a este nivel, se va a dar lo que es la división de las subpoblaciones en las cuales se divide, valga la redundancia, los diversos tipos de linfocitos T. Una vez pasa todos esos procesos de revisión y adquisición de los receptores de celulares que están en su superficie, el linfocito T virgen, que nunca ha entrado en contacto con lo que es una molécula antigénica, que nunca le ha sido presentado lo que es un antígeno, va a ir a almacenarse o a depositarse en sí a los órganos linfoides secundarios. Eso ustedes ya lo vieron en unas clases anteriores. Y así que ya saben en cuál órgano puede encontrarse localizado el almacén de linfocitos T virgen. Pero, ¿qué es lo que comienza a ocurrir durante la migración de la célula que proviene de la médula ósea, que es la célula pluripotencial, la célula madre pluripotencial, cuando esta célula atraviesa lo que es todo el timo? Comienza a darse lo que hoy sucede, es una reorganización del genoma. Al llegar al timo, la célula se transforma en una célula preté. Al establecerse en lo que es en la corteza tímica a nivel del epitelio del mismo, ciertas sustancias como la timotaxina y hormonas como la timocina, timopoyatina y factor tímico sérico, hacen de que esta célula se reorganice y comience a expresar en su superficie diversos marcadores. Pero el primero de ellos en aparecer es el CD3. Luego del CD3, la célula continúa su moderación, adquiriendo lo que son el receptor TCR y el CD2. Atraviesa lo que es la médula, la médula del timo, y comienzan a surgir nuevos marcadores o nuevas moléculas de superficie, llegando a darse lo que es la maduración total del linfocito T a este nivel, saliendo del timo ya como linfocito T maduro, diferenciándose en las diferentes subpoblaciones con funciones específicas. Bien, como les había mencionado, a nivel del timo, los linfocitos T antes de salir también adquieren lo que es el receptor TCR, que es el receptor de células T. Y de este existen dos tipos y con base a ello también los linfocitos T se clasifican en dos tipos. Tenemos TCR alfabeta y TCR gamma delta. Algo que hay que recalcar es que gracias a este receptor, los linfocitos T solo son capaces de reconocer antígenos procesados. Antígenos que han pasado por un proceso de degradación en las células presentadoras de antígenos y no reconocen, por lo tanto, antígenos enteros o antígenos completos. Los linfocitos gamma delta se encuentran en menor porcentaje, los que están en mayor porcentaje son los alfabetas, y su función aún es incerta, aunque se cree que tienen que ver con la respuesta inmune celular contra el agente causal de la lepra. Ambos tipos de linfocitos comparten además moléculas accesorias como son el CD3 y el CD247, que en conjunto forman lo que es el complejo TCR. O sea que si yo le llegue a decir quienes conforman el complejo TCR, me tendrían que responder el TCR, el CD3 y el CD247, cada uno con una función en particular. El TCR, como lo vemos ahí, básicamente es a donde se presentan la molécula antigénica, el antígeno procesado, y el CD3 es el que sirve como coestimulador y envía señales de reconocimiento hacia el interior del linfocito T, existiendo diferentes cadenas. Tenemos la cadena Epsilon, la cadena Delta, la cadena Gamma y la cadena Teta. Pero además tenemos mucho más ubicado profundamente la molécula CD247, que es ya una molécula activadora que es muy útil en este complejo. Los receptores TCR están formados por dos cadenas. Las cadenas variables, que es donde reside la diversidad de los linfocitos T, ya que gracias a estas cadenas variables existen TCR diferentes en cada clon celular y las cadenas constantes, que son las que están ancladas a la superficie de los linfocitos T. Y si ustedes se fijan, tienen una pequeña cola que se introduce en la membrana del linfocito T y sobresale un poco en el espacio intercitoplasmático. Y estas cadenas constantes, o cadenas C, se encargan de lo que son las transducción de señales hacia el interior del linfocito. Y esto creo que lo vieron ustedes en la clase de células del sistema linfoide, donde vemos nosotros que los receptores de membrana, que son el complejo TCR CD3, junto con el CD247, básicamente su función es reconocimiento del antígeno y señalización. También tenemos los receptores CD4 y CD8, que son los co-receptores para las moléculas HLA, y esto es muy importante durante el proceso de presentación de antígenos. Y además, algo también muy importante, que este me permite establecer la diferenciación en las poblaciones, subpoblaciones celulares también, o en poblaciones celulares particularmente, ya que no se presentan ambos marcadores a la vez. O el linfocito T tiene el CD4 o tiene el CD8, ya vamos a ver un caso específico por ahí. Pero también tienen moléculas co-estimuladoras, como el CD28 y el CD40L, moléculas de adhesión y moléculas que van a poner fin a la activación. Eso es muy importante también. Y vean ustedes, que de los linfocitos T, dependiendo de la traducción que hagan a nivel nuclear, de las señales que se enviaron a través de los receptores de membrana, así va a establecer o va a producir un gran número de subpoblaciones. Un gran número de subpoblaciones. En los libros viejitos, ustedes pueden encontrar que las subpoblaciones del linfocito T solo eran TH y TC. Pero vean ahora, de los TH existen TH1 y TH2 y TH9, y existe una gran variedad, y ya vamos a ver un esquema por ahí para que visualicen los diversos tipos de subpoblaciones. Y aquí solo para que tengan una idea más en concreto de cómo es la superficie de un linfocito T. Vean bien que aquí tenemos un receptor TCR que tiene cadena alfabeta, que les he mencionado yo, de que es el que se encuentra en mayor porcentaje, y que presenta cadena variable, que es donde se une, o es el sitio específico que va a permitir reconocer lo que es el antígeno en conjunto con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y que presenta cadenas constantes, que es el que sirve para llevar señales hacia el interior de lo que es el linfocito T. Pero si ustedes se fijan también, a la par del receptor TCR, está la molécula CD3, que es muy importante porque en conjunto con el TCR forman el complejo TCR. Y luego tenemos además otro tipo de moléculas en su superficie, tenemos como por ejemplo las denominadas moléculas ITAMS, que son las que le permiten activar a lo que es el linfocito T, ya que envían señales hacia el nivel intracelulares, y presentan una gran gama de receptores adicionales. Si ustedes se fijan, también ahí les menciona que cada linfocito T tiene alrededor de 250.000 receptores en su membrana, para que vean ustedes la complejidad estructural de cada célula. Y aquí tenemos ya esquematizados linfocitos T con o receptores específicos. Tenemos siempre lo que es el complejo TCR formado por TCR con la molécula CD3. Y si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, esta célula que está hacia la mano izquierda tiene como coresector una cadena de CD4, una cadena de aminoácidos de CD4 que tiene también su porción que atraviesa lo que es la membrana celular. Y si la célula presenta el coresector CD4, este es un linfocito CD4 o TH4 como lo encontrarán en algunos libros o T-Helper. Pero si ustedes se fijan, para que se dé este reconocimiento, la célula presentadora de antígeno, que es la que está en la parte superior, le presenta al péctido antigénico, al linfocito T en contexto o en conjunto con moléculas del complejo mayor histocompatibilidad clase 2. Y si nos vamos hacia el lado derecho, vemos que esta célula, este linfocito T está expresando un coresector CD8 que está formado por dos cadenas, cadenas alfa y beta. Cadenas alfa y beta. Y bajo esta circunstancia, este linfocito por presentar el coresector CD8 es un linfocito T8 llamado también linfocito CD8 o en algunos libros lo pueden encontrar como linfocito T citotóxico. Y vean ustedes cómo se da la presentación del antígeno. El linfocito T está recibiendo al péctido antigénico a través de su complejo TCR, pero la célula presentadora de antígeno le está presentando a dicho péctido antigénico en conjunto con complejo mayor histocompatibilidad clase 1. A diferencia del anterior que era con clase 2, aquí al linfocito T8 se lo presenta con moléculas de clase 1. Y eso es para que vean ustedes cómo se va uniendo todo el proceso. Todo el proceso. Y así se va a enviar la señal y dependiendo básicamente también de este, de qué tipo de receptor se tiene, así va a ser la población y su población de linfocitos resultantes. Pero cómo se va a dar y acuerdan ustedes es que cuando comenzamos a hablar de la respuesta inmune adquirida habíamos mencionado que la respuesta inmune adquirida podía ser de tipo celular o de tipo humoral. Pero cómo se da la activación de la respuesta inmune celular. En primer lugar, se va a tener que dar lo que es la búsqueda del antígeno. ¿Y quién va a llevar a cabo la búsqueda del antígeno? Las células presentadoras de antígeno. Estas van a encontrarse en circulación, tanto circulación sanguínea como circulación linfática y al encontrar y capturar lo que es un antígeno lo van a procesar y se van a ir hacia los sitios de depósito donde están por decirlo así los nidos de linfocitos T que habíamos mencionado nosotros que estos se van a ir a localizar a órganos linfóides secundarios y al Garcens se encuentra entre la célula presentadora del antígeno con el linfocito T virgen que está esperando eso en un órgano linfóide secundario se va a dar lo que es la activación del linfocito T y de qué va a depender bueno ya vamos a ver de qué depende todo esto y al darse la activación del linfocito T se va a producir lo que es la diversidad es decir se va a dar la producción de clones la producción de clonas o de copias idénticas al linfocito T que se activó por el reconocimiento del antígeno que le está siendo presentado y al darse ese gran número de copias después de ello se va a dar una especialización que va a conllevar a lo que es la diferenciación de subpoblaciones y al darse ya la diferenciación de subpoblaciones los linfocitos están por decirlo así listos para ir al sitio de donde están entrando esos antígenos que detectaron las células presentadoras de antígenos y van a migrar al sitio de la lesión o van a ir a patrullar a través de circulación sanguina y linfática hasta llegar a donde está el sitio de infección y así es como se da lo que es la activación de la respuesta inmune celular pero para que se dé esa activación es un proceso molecular sumamente complejo no es simplemente que la célula presentadora de antígenos no le diga al linfocito aquí te traigo te presento el antígeno y ya estuvo no para que se dé la activación del linfocito T se tiene que producir lo que es la presentación del péctido antigénico en conjunto con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA esa es la primera señal es decir la primera señal es que llegue la célula presentadora del antígeno en conjunto con las moléculas HLA y le presente al linfocito T lo que es el péctido antigénico ya digerido y al presentárselo va a comenzar el proceso de activación se va a elaborar lo que es la segunda señal y esta segunda señal es derivada de la interacción entre las células entre las moléculas coestimuladoras si se fijan ahí se unen lo que son las moléculas de la célula presentadora de antígeno con la molécula del linfocito T ¿verdad? ahí tenemos por ejemplo que interacciona la molécula beta 7 con la CD28 la CD40 con la CD40L y al producirse esto se están enviando señales hacia el interior del linfocito T y esto va a potenciar esas señales van a llegar a lo que es el núcleo celular y va a potenciar la producción de interleucinados y fíjense bien la interleucinados que es lo que va a hacer el linfocito T produce interleucinados y esa interleucinados sobre quién va a actuar fíjense bien en el esquema fíjense bien en el esquema el esa interleucinados producida por el linfocito T se va a venir a unir a receptores que están siempre sobre el linfocito T creo yo que han de haber visto ya a este nivel lo que es la clase de citocinas y sabrán que esta acción se denomina acción autócrina es decir el linfocito en este caso produce cierto tipo de citocinas y esas citocinas van a ir a actuar sobre la misma célula que las produjo y para qué va a actuar eso para qué se va a dar o para qué me va a servir a mí que esa interleucinados se pegue a los receptores del mismo linfocito que la produjo esa va a ser por decirlo así una tercera señal que va a permitir la expansión clonal va a permitir que se estén produciendo copias idénticas del mismo linfocito va a estar permitiendo que se estén elaborando clones básicamente y esto me va a permitir a mí que se esté regulando lo que es la respuesta inmune ¿por qué regulando? porque van a salir células idénticas para el antígeno que para el cual fue estimulada la activación del linfocito T pero este tiempo este periodo de tiempo desde que se me está dando la presentación del antígeno pectídico hasta que se produzcan los clonas celulares puede tardar entre 7 a 14 días si se fijan en un tiempo muy largo y aquí tenemos nuevamente lo que habíamos mencionado ya la primera señal mencionamos ya que es la que se va a producir por la presentación del péctido antigénico a través de las moléculas del complejo mayor de su compatibilidad que va a estar recibiendo lo que es el TCE el complejo TCR luego la segunda señal viene dada por lo que es la interacción entre las moléculas coestimuladoras de la célula presentadora de antígeno y el linfocito T y la tercera señal es la que va a darse por la misma interleucina 2 que produjo el linfocito T por la acción de las moléculas coestimuladoras y esta tercera señal va a conllevar a que el linfocito T se active y se expanda clonalmente no sé en cuál de los dos esquemas van a entender van a entender mucho mejor la activación celular por ahí les quedan los dos y la generación de subpoblaciones es decir en primer lugar a qué se debe de que se me produzcan linfocitos TH o T citotóxicos por qué razón depende de diversos factores en primer lugar va a depender como ya vamos a ver en otro esquema por ahí va a depender de la naturaleza y la concentración del antígeno presentado también va a depender del tipo de célula presentadora de antígeno que le llevó al linfocito T el péctido antigénico depende también del estado de activación es decir qué tan fuerte fue dicha activación y depende en particular también del microambiente de citocinas que se estén produciendo y de la presencia y cantidad de moléculas coestimuladoras que estén en la célula presentadora de antígenos y el linfocito T de todo eso depende específicamente lo que es la subpoblación el tipo de subpoblación que se va a estar generando y aquí tenemos por ejemplo eso viene la célula presentadora de antígeno que por el esquema yo diría que es una célula de dendrítica le presenta el antígeno a mi linfocito T virgen este se va a activar ya sea por las señales TCR por las moléculas coestimuladoras y por la acción de la interleucina 2 y dependiendo de los factores dichos anteriormente se van a producir diversos tipos de citocinas y fíjense bien esto por ejemplo si el linfocito T virgen por las señales que produjo que le llegaron perdón me produce lo que son interleucina 12 interleucina 18 interferón alfa e interferón beta la subpoblación que me va a salir a mi es la TH1 pero si lo que me produce es interleucina interleucina 4 la 11 la 25 y la 33 la subpoblación va a ser la TH2 y así sucesivamente y también cada subpoblación de linfocito que se va a originar por esas citocinas también va a producir un repertorio propio de citocinas con funciones específicas si se fijan y ustedes recordarán las citocinas aquí están actuando para lo que fueron formados son nada más mensajeros llevan señales celulares para que se produzcan diversos eventos y en este caso particular los eventos que se están dando son subpoblaciones celulares y aquí tenemos por ejemplo en el caso particular de qué tipo de respuesta se va a dar porque habíamos mencionado que el tipo de población que se va a generar depende también del tipo de antígeno y aquí tenemos casos ya más concretos por ejemplo si el linfocito T virgen bueno recibe la señal de activación y lo que le están presentando son péctidos de un patógeno intracelular los repertorios de citocinas que le van a llegar van a permitir que ese linfocito T virgen o llamado también TH0 se transforme en un linfocito TH1 si el patógeno es intracelular la subpoblación que se va a generar es de TH1 y este TH1 va a producir interferón gamma cuál es la función de la interferón gamma de acuerdo al esquema este interferón gamma va a venir a actuar sobre macrófagos activando el macrófago es decir bajo estas circunstancias este TH1 va a potenciar lo que es los mecanismos de la phagocitosis porque está activando lo que son macrófagos o está también activando lo que es un macrófago que va a actuar como célula presentadora de antígeno como una célula presentadora de antígeno que va a seguir siempre el círculo de respuesta hasta que se acabe lo que es el estímulo antigénico y en este caso bajo estas circunstancias también el linfocito TH1 además de producir interferón gamma puede producir lo que es interleucina 2 y la interleucina 2 que es lo que va a hacer en conjunto con el interferón gamma va a activar lo que son células NK y va a activar también lo que son linfocitos T citotóxicos y bajo esas circunstancias va a estar mediando lo que es la respuesta celular inmune celular fíjense bien el TH1 como se origina porque le fue presentado un patógeno intracelular y que va a dar como resultado de la activación del TH1 va a poder activar lo que son macrófagos con la consiguiente activación de phagocitosis o va a colaborar con la inducción de la respuesta inmune celular pero si nos vamos al otro lado si el linfocito T virgen le está siendo presentado los péptidos antigénicos de un patógeno extracelular ese linfocito T virgen se va a transformar en un linfocito TH2 y este linfocito TH2 ¿qué es lo que va a hacer? va a producir lo que es entelocina 5 por ejemplo y la entelocina 5 va a permitir que se active lo que son eosinófilos y más adelante van a conocer ustedes cuál es el papel de los eosinófilos pero aquí lo más importante es que el linfocito TH2 es capaz de producir interleucina 4 ¿y qué es lo que va a hacer la interleucina 4? va a activar lo que es a los linfocitos B maduros para que estos se diferencien en células plasmáticas ¿y qué es lo que hace una célula plasmática? va a producir o va a elaborar anticuerpos por lo tanto los linfocitos TH2 median o favorecen lo que es la respuesta inmune humoral fíjense bien que dependiendo de la linfocito que salga en la linfocito TH que salga dependiendo también de el tipo de este patógeno que le está siendo presentado y el tipo de citocina que está produciendo así va a favorecer lo que es el desarrollo de respuesta inmune celular o respuesta inmune humoral que es muy importante en este caso y aquí vámonos a lo que es el linfocito TC es decir los anteriores los linfocitos TH tienen como correceptor a la molécula CD4 pero también tenemos los linfocitos que tienen como receptor a la molécula CD8 que en algunos libros los pueden conocer como linfocitos TC este al ser también este estimulado por algún repertorio de citocinas puede dar origen a dos subpoblaciones de linfocitos TCD8 los TCD8-1 que en este caso se los vamos a denominar como citolíticos o citotóxicos y los TCD8-2 llamados T supresores los T citotóxicos como vemos ahí el esquema al ser por decirlo así estimulados por el factor de necrosis tumoral van a producir lo que es interferón gamma que tiene un papel muy importante en afecciones virales pero también va a inducir o va a producir este linfocito T citotóxico en la elaboración de ciertas sustancias conocidas como perforinas y grancimas y estas perforinas y grancimas tienen dos papeles muy importantes las perforinas van a ir a perforar o van a producir poros en la membrana de una célula blanco ya vamos a ver más adelante que célula blanco son van a abrir poros en la membrana de la célula blanco y al abrir poros en la célula blanca como que estuvieron pinchando una vejiga que es una vejiga que tiene agua y que es lo que va a ocurrir esa vejiga va a explotar o se le va a salir su contenido pero las grancimas van a ir un poco más al fondo las grancimas tienen la capacidad de llegar a desnaturalizar las proteínas nucleares destruyendo lo que es núcleo y bajo estas circunstancias así actúan los linfocitos que tienen la molécula CD8 pero aquí tenemos otro cuadro aquí tenemos tres por decirlo así tres eventos la primera etapa es donde se va a dar lo que es el reconocimiento acordémonos que en primer lugar los linfocitos T tienen que dar el reconocimiento si los primeros los linfocitos T cooperadores que así se denominan también aquellos que tienen al receptor CD4 se les denomina también TH vemos por ejemplo si un TH1 ya vimos que es lo que puede hacer verdad si un TH1 porque reconoció que tipo de patógenos patógenos intracelulares van a ir a activar a lo que es un macrófago y el macrófago al activarse va a inducir lo que es la destrucción de los patógenos que ingiere verdad porque se va a activar es decir va a estimular lo que es el proceso de fagocitosis pero también por medio de esta vía se va a activar lo que es como efecto final los procesos inflamatorios ¿por qué razón? porque el mismo macrófago puede venir a activar a más linfocitos T va a activar a más linfocitos T que pueden ser cooperadores o pueden ser citolíticos pero también vimos nosotros que un linfocito TH2 puede venir y activar a lo que es un linfocito B y al activar el linfocito B como efecto final tiene la síntesis de inmunoglobulinos o anticuerpos porque el linfocito B se va a transformar en lo que es una célula plasmática pero vámonos al otro lado a los linfocitos T citolíticos es decir los que tienen en su membrana la molécula CD8 como ya hemos dicho nosotros puede ser el linfocito T citolítico puede producir lo que es citocinas como el interferón gamma pero también puede excretar o producir perforinas y las perforinas van al final alisar la célula diana pero también esa célula diana que puede ser una célula infectada con virus en ese caso puede no ser una célula viral puede ser una célula tumoral y que es lo que hace un linfocito T citotóxico por medio de sus receptores o molécula el correceptor CD8 va a reconocer o se va a unir al receptor CD95 de una molécula de una célula tumoral a través de un marcador llamado CD95L y al darse esta unión entre CD95L que está en el linfocito T citolítico y el receptor o marcador CD95 que está en la célula tumoral al darse esto se van a enviar señales hacia el interior de la célula tumoral y se va a inducir a lo que es la apoptosis de la célula diana es decir se le va a dar lo que es el estímulo necesario para una muerte celular programada y eso es muy importante también y aquí vemos también algo muy relevante vemos en el centro a los linfocitos TH el linfocito T cooperador se dice que es el eje central de toda la respuesta inmune ¿por qué razón? si hacemos un recordatorio de todo lo que hemos visto hasta el momento vemos que el linfocito TH puede mediar eventos de la respuesta inmune inespecífica como lo es la apagocitosis y también puede inducir a lo que es la inflamación pero también puede activar células que tienen que ver con la inmunidad adquirida como por ejemplo los linfocitos B produciendo lo que son al final anticuerpos pero aquí también vemos que las linfocitos TH tienen un papel muy importante para la activación de lo que son las fracciones del complemento para la activación también de lo que son células dendríticas para la destrucción de células infectadas con virus para la activación de osinófilos e incluso de mastocitos y de neutrófilos es decir los linfocitos TH median la activación de células de la inmunidad natural y de la inmunidad específica por eso es que los linfocitos TH se consideran la el eje central de la respuesta inmune fíjense bien eje central de la respuesta inmune quienes son los linfocitos TH o T cooperadores ya parece pregunta de examen pero no sé bien y eso es muy importante también para el proceso de activación de la respuesta inmune en general y aquí vemos también nuevamente lo que habíamos visto cómo es que se lleva a cabo el proceso a través de los linfocitos T citotóxicos que puede inducir por un lado la apoptosis y muerte de una célula tumoral en conjunto con el reconocimiento de señales con las moléculas CD95L y CD pero también el linfocito T citotóxico citolítico puede producir lo que son citolicinas que ya mencioné yo que son las perforinas y las granzimas y hoy vamos con los linfocitos B esto es más corto los linfocitos B estos maduran en la médula ósea y tienen en su superficie un receptor llamado BCR que básicamente en los linfocitos B maduros es una molécula de inmunoglobulina este va a reconocer como acordémonos de que actúa como célula presentadora de antígenos va a reconocer lo que son antígenos extracelulares antígenos extracelulares las otras células presentadoras de antígenos como lo son macrófagos y células dendríticas pueden reconocer tanto extracelulares como intracelulares los B solo extracelulares y estos al darse su activación van a diferenciarse y van a darse lo que es la expansión clonal produciendo células plasmáticas que son las responsables de elaboración de anticuerpos y células B de memoria y al final lo más importante es que estas células como células plasmáticas van a producir anticuerpos y también de los linfocitos B existen dos tipos los B1 que solo se encuentran en el saco en los sacos vitelinos y en el hígado fetal es decir en la vida embrionaria y los B2 que son los más importantes y son los que se conocen genéricamente como linfocitos B porque son los que se encuentran en etapa adulta en etapa ya después del nacimiento básicamente el origen de estos linfocitos B o B2 son en la médula ósea y al nivel de médula ósea se lleva a cabo lo que es una selección negativa bien efectiva es decir aquellas células B que pueden ser autoreactivas son reconocidas en la médula ósea y a ese nivel son destruidos una vez maduran en la médula ósea salen a circulación y se van a ir a localizar específicamente en ganglios linfáticos y vasos y un menor porcentaje se pueden encontrar recirculando en sangre y en linfa también cuando ya se han diferenciado en células plasmáticas como células plasmáticas tienen una vida media relativamente corta y hay una subpoblación que puede vivir un poquito más y algo muy importante también y eso lo van a aprender en la siguiente clase es que existen diversos isotipos de inmunoglobulinas es decir de anticuerpos ustedes van a escuchar hablar de IgM e IgG pero también existen A, D e IgE ¿verdad? y estos requieren contacto pueden requerir para su producción contacto con el antígeno no propio y también puede requerir cooperación con células T y ya vamos a ver cómo se da esto ¿cómo evolucionan los linfocitos T? siempre a través de una célula pluripotencial que está en la médula ósea esta se va a ir transformando en diversos tipos ¿verdad? se va a ir transformando en diversos tipos adquiriendo lo que son receptores de superficie especiales ahí pasando por lo que es célula pluripotencial y el primer estadio evolutivo es una célula probé temprana que tiene esos receptores que vemos ahí y luego pasa lo que es célula pre-B tardía y célula pre-B cuando ustedes ven ya la célula pre-B tiene en su superficie un marcador muy importante que está que es el último que aparece con el nombre de una letra griega que es mu que es básicamente una cadena pesada de la inmunoglobulina M después esta célula pre-B se transforma en una célula B madura que ya tiene en su superficie un monómero de IgM es decir una cadena de IgM y luego sigue su maduración y ya una célula B madura tiene dos moléculas de inmunoglobulina en su superficie una célula B madura tiene tanto IgM como IgD en estado monomérico es decir una sola cadena de cada una y como les digo durante todo ese proceso que va pasando en cada uno de los estadios en médula ósea se van dando lo que son mecanismos de selección negativa para aquellos linfocitos que nunca van a salir de médula ósea bajo condiciones normales porque podrían ocasionar un daño autoinmune estas son eliminadas y aquellas que no van a dar problema porque salen con todos sus receptores bien formados por decirlo así pasan por selección positiva es decir se les da el ok para que salgan a circulación se vayan de médula ósea a salud con los linfobides secundarios y pueden andar circulando en sangre y en linfa porque acuérdemos que actúan como células presentadoras de antígenos en la búsqueda de inmunógenos o de antígenos también y aquí está lo que tienen en su superficie creo que lo han de haber visto en la clase anterior el receptor para el antígeno como molécula de superficie es el BCR que básicamente lo representa como que fuese una molécula inmunoglobulina también tiene receptores para el complemento que son el CD19 y el CD21 las moléculas coestimuladoras que son el CD40 y el CD45 que son muy importantes porque en conjunto con el BCR son las que enviarían señales hacia el interior del linfocito B para que este se active y tiene receptores para inmunoglobulinas adicionales para citocinas e incluso les menciono ahí receptores para el virus del Epstein-Barr y eso es muy importante porque más adelante van a conocer ustedes que los linfocitos B ocasionan una enfermedad muy importante porque tienen receptores para ese virus y van a ver ustedes más adelante casi al finalizar el curso que es lo importante de la infección viral en ese caso y qué funciones tienen los linfocitos B bueno la primordial es producir anticuerpos y ahí están los diversos isotipos de inmunoglobulina aunque ahí hace falta la IGD también produce un repertorio variado de citocinas que son muy importantes también también después de la activación quedan linfocitos B de memoria y por último también cumplen con la función de presentación de antígeno presentación de antígeno pero acordémonos que mencionamos ahí qué tipo de antígenos son los que presentan que son extracelulares y aquí sólo para que vean ustedes esquemáticamente cómo se observaría una superficie de un linfocito B que como receptor BCR tenemos una molécula de IgM e IgD y vean ustedes que tiene siempre la porción variable que es la que se encarga de recibir a lo que es o reconocer a lo que es el antígeno y la porción constante que es transmembranal que se encarga del envío de señales hacia el interior de células y tienen diversos co-receptores que son los que van a modular la función del receptor para el antígeno y aquí está todo lo que sucede fíjense bien en la superficie tenemos el receptor BCR con moléculas co-estimuladoras que ya vimos nosotros que son las que se encargan de modular la acción del BCR y también se encargan de recibir las señales internalizan lo que son las señales por el reconocimiento fíjense bien el BCR en su superficie ha capturado un péctido antigénico que es el que está como un círculo celeste con unas estructuras rosadas que tienen ahí básicamente el BCR solo sirve como una antena como una antena que va a captar lo que es el péctido antigénico y luego a través de esa antena se reciben señales a través de las moléculas co-estimuladoras y se internalizan dichas señales y en el interior en el citoplasma del linfocito se llevan a cabo dos procesos uno de fosforilación de proteínas y otro de desfosforilación de proteínas que va a conllevar también a lo que es el aumento del calcio intracelular y todo esto envía señales de transcripción hacia el interior del núcleo del linfocito B para que éste se active fíjense bien todo lo que se da el BCR capta lo que es la partícula antigénica a través de este BCR se envían señales hacia las moléculas estimuladoras co-estimuladoras perdón y éste internalizan las señales y es en el interior del citoplasma del linfocito B se van a fosforilar diversas proteínas pero también se van a desfosforilar otras proteínas y esto va a conllevar a un aumento del calcio intracelular llevándose a cabo lo que son señales de transcripción hacia el interior del núcleo del linfocito B produciendo al final lo que son activación celular y aquí está lo que sucede el linfocito B va a reconocer lo que es si vemos acá en la parte superior del linfocito B vemos una estructura en forma de Y que ha capturado una estructura esférica roja habíamos mencionado nosotros que el linfocito B puede reconocer péctidos antigénicos actuando bajo esas circunstancias también como una célula presentadora de antígeno pero también el linfocito TH2 como ya lo habíamos mencionado anteriormente le puede presentar el péctido antigénico ya procesado a lo que es el linfocito B se van a enviar diversas señales hacia el interior del linfocito B y si se fijan bien también se va a dar lo que es adquisición de señales por receptor de intereusina 4 y todo esto al final va a conllevar a la proliferación de los linfocitos B de los linfocitos B van a salir diversas copias y una vez finaliza lo que es ese proceso de activación se va a dar lo que es la diferenciación a células plasmáticas que son las que van a producir los anticuerpos fíjense bien los dos procesos por medio de los cuales se van a activar los linfocitos B uno por el reconocimiento directo de antígenos intracelulares por medio de su BCR y otro por la presentación del antigénica a través de los linfocitos TH y vean el proceso que se da ahí y esto es lo que está sucediendo también lo que les decía yo de la recirculación sangre linfa las células presentadoras de antígenos van a encontrarse por decirlo así en circulación en la espera de encontrarse un antígeno ahí tenemos por ejemplo células dendríticas foliculares que están captando un capturado lo que es moléculas antigénicas que lo llevan cada uno de sus deditos y pueden o uno presentar el linfocito T virgen y el linfocito T virgen se va a activar y va a dar como origen un linfocito CD4 creémonos hasta ahí o la célula dendrítica puede venir y llevar el péctido antigénico extracelular del linfocito B virgen y esto también va a producir la activación del linfocito B el linfocito B se puede activar por la presentación directa o presentación indirecta es decir que puede depender de un linfocito CD4 o de una célula presentadora de antígeno que le va a estar presentando un péctido extracelular y el activarse el linfocito B va a producirse lo que es una célula plasmática de vida corta que son las primeras que se elaboran o una célula plasmática de vida larga que por lo general se originan a través de un linfocito de memoria y los linfocitos de memoria van a quedar una vez pasado el estímulo antigénico van a quedar almacenados en las placas de Peyer ahí dice Meyer pero son en las placas de Peyer y aquí está lo que les estaba explicando el linfocito B puede reconocer antígenos directamente y por eso se dice antígenos T independientes pero son antígenos extracelulares y al darse esta presentación de antígenos es que se van a producir lo que son células plasmáticas de vida corta o puede darse un reconocimiento por medio de antígenos T dependientes y esto como se da el linfocito TH tiene que presentar el antígeno al linfocito B y bajo esta circunstancia el linfocito B una vez activado va de origen a células plasmáticas de vida larga células plasmáticas de vida larga y aquí está lo que va sucediendo una vez presentado se da lo que es la expansión clonal y se da lo que es la diferenciación en células plasmáticas esta nuevamente es lo mismo aquí solo para que vayan ustedes vayan reconociendo o vayan aprendiéndose los pasos que primero tiene que darse el reconocimiento del antígeno que va a inducir la activación celular una vez inducida la activación celular se va a dar lo que es la proliferación de la célula B y después de darse la proliferación de la célula B se va a dar la diferenciación en células de la memoria y en células plasmáticas pero hay algo muy importante les he mencionado de que se puede dar la respuesta por medio de una célula virgen ya sea TOB o una célula de la memoria pero aquí tenemos que hablar de algo también muy importante cuando se va a dar por decirlo así la respuesta por medio de un linfocito B virgen que es lo que tenemos esquematizado ahí ¿verdad? estamos hablando de una respuesta del anticuerpo primario porque ese linfocito B virgen no había tenido nunca contacto con lo que es un antígeno ¿verdad? viene lo que es todos los procesos de presentación o reconocimiento del antígeno el linfocito B virgen se va a activar va a producir lo que es célula plasmática a nivel de médula ósea aquí están esquematizados lo que es célula plasmática de vida larga ¿verdad? en médula ósea y se va a dar lo que es producción de anticuerpos como respuesta de anticuerpos primarias primeramente se va a dar lo que es la respuesta de IgM ¿verdad? de IgM en mayor proporción pero también puede producirse respuesta de IgG pero en menor porcentaje y si se fijan ahí para que se dé el mayor número de respuesta de anticuerpos veamos cómo va subiendo la producción de anticuerpos tiene que transcurrir por lo menos entre 7 a 10 días después de que ha pasado lo que es el estímulo antigénico la respuesta de anticuerpos va bajando la producción de anticuerpos va bajando pero fíjense bien ya cuando llega al nivel bajo han quedado ahí guardaditos en lo que son linfocitos B de memoria entra nuevamente el antígeno que estimuló la activación de ese linfocito B virgen y por eso dice ahí infección repetida ¿quiénes son los que se van a activar? las células de la memoria y se va a producir ante esa segunda entrada una respuesta inmune secundaria la activación es más rápida puede requerir básicamente de 3 a 5 días para que se produzca la máxima cantidad de anticuerpos la producción de anticuerpos es mayor siempre van a quedar células plasmáticas y células de la memoria y aquí básicamente como respuesta inmune secundaria se va a producir nada más IgG en la respuesta inmune primaria se producen en mayor concentración IgM y en la respuesta inmune secundaria solo IgG y fíjense ustedes para que baje la memoria la respuesta inmune perdón se tarda un poco más de tiempo y queda un nivel mayor de células de la memoria guardadas y así se va dando ante cada vez que entra el mismo antígeno y aquí solo para que vean ustedes este cuadro comparativo en la membrana de la en los marcadores de membrana de inmunoglobulina en la célula B virgen encontramos IgM e IgD en la célula de la memoria IgM IgD que puede o no dar pero ya hay marcadores de membrana de las otras inmunoglobulinas ¿en qué localización anatómica vamos a encontrar principalmente la célula B virgen principalmente a nivel del vaso y de la memoria se va a encontrar guardaditas en médula ósea en gallos linfáticos y en vaso el lapso de vida del linfocito B virgen es breve pero en el de la memoria puede ser prolongada pueden andar recirculando ambos tipos etcétera y es lo más relevante de este cuadro pero ¿cómo reacciona? ¿cómo reacciona? en la reacción primaria el linfocito B virgen para activarse tiene que transcurrir de 4 a 7 días y para producir la mayor reacción tiene que transcurrir hasta 10 días en cambio en la reacción secundaria porque aquí estamos hablando ya de la respuesta inmune como hay cédulas de la memoria la reacción secundaria se tarda en 1 a 3 días y el tiempo máximo de reacción es en 5 y vean ustedes todo lo que se está dando y el isotipo inmunoglobulina que se produce principalmente en la respuesta primaria es IgM y en la secundaria predomina la IgG y ahí hay otras características que creo yo de que es mejor que las lean por favor y aquí nuevamente lo mismo pero vean al final para qué me van a servir los anticuerpos aunque esto lo van a ver ustedes en clases posteriores los anticuerpos producidos por la célula plasmática me van a permitir uno neutralizar a la gente agresor en este caso particular o ejemplificado tenemos una bacteria la va a neutralizar la va a detener para evitar que esta llegue a colonizar o se logre establecer en un tejido por decirle algo impide lo que es la adherencia de la bacteria en mi tejido o en mi mucosa en segundo lugar va a oxonizarla tiene la función de oxonización no sé si esto lo han de haber visto en un complemento pero que es lo que hace las moléculas de anticuerpos van a recubrir a mi antígeno en este caso la bacteria y al recubrir a mi antígeno va a facilitar lo que es la fagocitosis porque el fagocito tiene receptores para la fracción FC de las inmunoglobulinas y así más fácilmente la fagocita pero también va a permitir la activación del complemento y al permitir la activación del complemento esto va a facilitar lo que es la fagocitosis y la lisis del agente agresor básicamente son las tres funciones de los anticuerpos aunque cuando vean la clase de anticuerpos van a ver algunas funciones más específicas y aquí solo para que vean comparando la inmunidad innata con la adaptativa llega la inmunidad innata y con quienes se encuentra en primer lugar se encuentra con las barreras naturales a nivel del epitelio la piel por ejemplo que son unas barreras por decirlo así primordiales que cuando estas se encuentran intactas impiden la entrada de agentes externos pero si hay una herida una injuria una quemadura o los microorganismos logran vencer esas barreras externas se encuentran con los fagocitos y se activan lo que son los mecanismos innatos de reacción como lo son procesos de fagocitosis e inflamación o el sistema de complemento o se activan lo que son las células GNK pero muchas veces esos mecanismos que se activan en cuestión de minutos a horas no son suficientes como para detener una infección y después de ciertas horas y como ya hemos visto nosotros que para que se dé una respuesta inmune adaptativa tiene que transcurrir cierta cantidad de días ¿verdad? se tiene que dar lo que es la activación del linfocito B para la producción de anticuerpos o se tiene que dar lo que es la activación del linfocito T para que éstas produzcan citocinas y las citocinas activen los diversos mecanismos ya más especializados para detener a lo que es la infección y esto puede transcurrir como ya vimos ahí hasta 7 días 7 a 10 días en el caso de la respuesta inmune primaria o de 3 a 5 días en el caso de la respuesta inmune secundaria y es muy relevante esto también y aquí es lo que vemos siempre lo mismo estos esquemas se les he colocado solo para que vean o para que lean ustedes aquí comparando lo que es la respuesta primaria y la respuesta secundaria y aquí en la potencia de respuesta como se da fíjense bien en la respuesta inmune ante la primera exposición del antígeno como se va y ante la reexposición del antígeno como se va en los niveles de anticuerpos los niveles de anticuerpos son mucho mayores en la respuesta secundaria que en la primaria y en la secundaria predomina lo que es la IgG en la primaria la primera inmunoglobulina que se produce es la IgM es la primera aunque también se produce IgG bueno jóvenes yo sé que este tema o este componente es el más complicado por decirlo así porque implica una gran gama de mecanismos los libros en los que se pueden basar si quieren leer algo son la Inmunología de Rojas la 16, 17 o 18 edición o la Inmunología de Memoria de Rojas Espinosa si alguien necesita algo de esta bibliografía yo tengo el libro o creo que el licenciado lo tiene también para los que puedan leerlo pero básense en los esquemas yo creo que viendo los esquemas entenderían mucho mejor todo lo que se les ha dicho y esta clase básicamente era para unir todo el componente de Inmunología de unirlo en una forma perdón en una forma un poco más más concreta no lo iba a explicar es tan molecular toda la producción y si tienen alguna duda háganmelo llegar a través del licenciado Orellana o me hacen alguna pregunta específica a mi correo institucional que creo que ya lo han de tener por ahí si no se lo preguntan a él por favor bueno muchas gracias